La empresaria Belinda Martínez informó que la actual problemática del país que se está viviendo, esto podría causar en algunas ocasiones hasta cierre de empresas y por supuesto los despidos de los empleados. Realmente la situación en que actualmente estamos es bastante dañina a lo que es la empresa privada. En primer lugar por las actitudes que el gobierno como tal ha venido tomando con todos esos grandes impuestos que le está poniendo a lo que es la empresa privada el 1.5% que es un impuesto confiscatorio, tiene ya anunciado un 1% para enero de que se ratificara al actual presidente y eso dice que es para fondos de vivienda y así una serie de impuestos y luego el terrorismo fiscal la que está siendo sometida a la empresa privada cuando por cualquier detalle, cualquier falla que haya le está anunciando hasta medidas penales, le está anunciando que paga 100 salarios mínimos, etc. Definitivamente si nosotros como hondureños, como gobierno, le damos mayores oportunidades a nuestra gente, eso sería un atractivo para que la gente regresara y para que la gente ya no emigrara. Aquí tenemos cerca un caso que es el caso donde digamos cerca del Valle de Comayagua donde existe una presa que se llama Las Flores. Ahí como hay agua, nuestra gente se dedica a sembrar, a tener su producción, a cuidar todos sus sembríos. Fíjense que ahí no hay inmigración, ahí toda la gente está. ¿Por qué? Porque hay fuente de empleo, porque hay trabajo, porque la gente tiene oportunidad, pero ya fuera de ese lugar, yo le puedo mencionar otros lugares, en Cedro, en Cedro ya no hay hombres ni hay jóvenes porque todos han emigrado en la búsqueda de trabajo y así una serie de lugares en Marcovia, también me han informado de que casi toda la gente ha emigrado, en Orica, en una gran cantidad de lugares donde nosotros vemos que donde no hay oportunidades de empleo, la gente emigra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un gobierno combate la corrupción y todo ese dinero se utiliza para poder ser incentivos de ayudarles a generar sus propias empresas, sus propios siembros, sus propias hortalizas, sus propias pequeñas empresas o microempresas. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente está produciendo, tenemos un crecimiento económico a nivel del país y eso significa que hay derrama de recursos, que hay mejores ingresos, que la gente puede mantener a sus familias. Ojalá que lleguen a un buen acuerdo los políticos y que las empresas privadas tomen cartas en el asunto, pero lo que menos deben pensar es en despedir empleados y también que se saquen de la cabeza el cierre de empresas. Hay que orar, hay que pedirle a Dios para que todo salga en buena lid en bienestar del país y que tomen una sabia decisión para que no se siga atropellando al soberano pueblo hondureño. Con imágenes de Josep Hernández les informó Víctor Barahona, porque donde está la información, ahí está todo Noticias Wild División.